Desde el 2019 que teníamos la idea de formarnos como asociatividad, recibimos la ayuda de CFA, que nos ha capacitado no solamente como emprendedoras, sino también como personas. CFA significa para nosotros apoyo, acompañamiento, oportunidad de crecer y salir adelante. De la mano de ellos, sabemos que siempre van a estar ahí y eso lo vamos a agradecer toda la vida. La comunidad necesita saber cómo va a ser esa próxima defensa ante la Haya. Sabemos de las pretensiones que tiene Nicaragua de seguir pretendiendo aún más de lo que ya tiene. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es tener una representación que impacte allá ante los jueces de la Haya. No es lo mismo una eminencia de abogados que tiene Colombia hablando sobre la posesión del territorio, sobre la etnia, sobre lo que ha significado para Colombia, esa constante permanencia de nuestros habitantes, por ejemplo, en el mar, en la conservación de la reserva de biósfera. Todos estos temas que son los que en este momento, el próximo 20 de septiembre, van a ser tocados en la Haya. Es todo lo que significa San Andrés. Seguimos insistiendo y espero que la señora canciller considere esta petición, que lo hemos hecho muchas veces y que hoy nuevamente, a través de este medio, quiero nuevamente decirle a la ministra que es importante que nosotros podamos tener a viva voz la defensa de nuestro territorio en coordinación de todo el equipo de defensa que tiene la Cancillería.